¿Por qué tú nunca piensas en todo? Lo que tú haces, parece que amor no duele y fuéramos incapaces Me besan, no arreglamos, volvemos a hacer las paces Hace mucho que estoy Tratando de respirar en el profundo mar Tan cansada de ti y de tu toxicidad De rojo a la luz, ¿a quién quiere brillar? Si no nos alejamos, nos vamos a dañar Teníamos un pacto y lo rompimos los dos Desde ayer culpable de buscar solución Traté de reflejarlo todo en esta canción Estamos corriendo en distinta dirección Viento, o sea, digo que pienso en ti Como la primera vez que yo a ti te vi Que no intentes cambiarme que yo soy así Yo nunca te fallé, en cambio tú sí Me cansó tu forma de actuar Me cansó tu tan mal pensar Me cansó tu inseguridad Me cansó, me cansó, me cansó mal Y me cansó mucho ser reporting tú, pero es mi Всё Me cansó, me cansó, me cansó, me cansó Creías que había otra que quitaba mi ropa Que calmaba mis miedos, que secaba mis gotas Todas aquellas cartas que mandaba ya no están En la basura están rotas, lo canto como derrota Tratando de respirar en el profundo mar Tan cansado de ti y de tu toxicidad De rojo a la luz, ¿a quién quiere brillar? Si no nos alejamos, nos vamos a dañar S-I-N-T-A-E